Se escuchaban dos guitarras Ni era dicho de ocotrillo Ni de las cuerdas salía La bruta de este corrido Porque en aquella fe se cae El cumpleaños ahora vivo Ocho le dice el gringo Salió los del ingeniero Yo solo sé que es su nombre Muy hembra, muy sincero Es el que el trabajo es padre De las hembras y el dinero Fue nacido allá en la capa Muy cerca de Bajonica Por el centro de esa sierra Donde la vida es carica Donde trae su descendencia Hombre de humilde y comica Aquellos que lo asolearon Y que lo vieron pa' abajo Ahora le piden un paro Y otro le piden trabajo Oye, dicen, soy conmigo Tú sabes que no fue rato Yo le canto a los que toman Y a los que nunca han bebido Soy amigo de los grandes Que merecen un corrido Las guitarras que escucharon Son de nuestro consentido